Qué onda gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo Este día estamos con un juego totalmente diferente, Happy World Dejadme aquí bajo un poquito el volumen porque ya me ha cagado un poquito la música Qué onda gente, pues bueno, ya he presentado de hecho, pero estoy aquí de nuevo, he vuelto a YouTube Estuve una semana o dos bastante inactivos en hacer nada, estuve haciendo cositas en el H&M y otro proyecto Pero entre hacer el H&M y estudiar no me ha dado tiempo para dedicarle tiempo y subir vídeos a este canal Pero vamos a cambiar relativamente a través de esa dinámica, vamos a volver a la dinámica de antes de un vídeo por semana Así que estar atentos gente porque vamos a subir bastantes vídeos Bueno pues, bueno hay varios niveles pero vamos a hacer algo que es, creo que se puede aquí Ah, no, 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 hello, bueno está en italiano, no vamos a intentarlo No, como que test level, por eso no hay nada Ah, no, pero, hermano, no, viejito Vale chavales, tenemos un pequeño problema y es que al parecer, aunque ya puede salir de la otra pantalla No hay literalmente nada aquí, o sea, no sé por qué no me deja ver los niveles A ver si quito esto Que va, eh, tengo wifi de hecho Pero como en esta versión no me deja ver los nivelitos Creo que es porque tengo una versión un poquito antigua Así que chavales vamos a ir a por una versión más actual, en un rato volvemos Vale gente, ahora sí lo deberíamos tener He tenido que, pues, hacer cositas turbias Bueno, RIP Flash Edition Al parecer la clave es que Flash ya no funciona Pero bueno, vamos a ver, ahora sí funciona Ahora sí funciona el online, vamos Vale, a ver chavales Bueno, de hecho, si este vídeo tiene mucho apoyo Hago una serie de Happy Wheels Y iré subiendo algún que otro videíto, cuando me digáis Así que recuerda gente, si tenemos mucho apoyo en este vídeo Que por mi regreso, por favor chavales, darle apoyo a este vídeo Llegamos haciendo 200 visitas 10 likes, por favor Sé que queréis que vuelva Rafa Ya que el último vídeo tuvo bastante apoyo, donde estoy con Rafa Y volveré también con él, pero si queréis también que siga con Happy Wheels Pues darle like, por favor Y compartir Y pues bueno, eso, a ver ¡Epa! Vale, a ver Eh... ¡Oh! A ver ¡Ah! ¡Epa! No te vayas ¡Ah! ¡Oh! Vale, así funciona, bien ¡Uh! 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 ¿Bien? ¡Vamos cabrón! ¡Refuérzate! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Joder puta! ¡Oh! ¡Baricón! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos coño! ¡Hermano! ¡Eres jodidamente inútil! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ojito! ¡Vale! ¡Hay que teclear esto! ¡Epa! 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 ¡Estoy convulsionando! ¡Estoy convulsionando! ¡Epa! ¡No, no te vayas para atrás! ¡Sí! ¡Ahora se la va a... ¡Tendré que agarrarme! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gané! ¡Qué bueno! ¡Ojito, ojito! ¡Oh! ¡Y papá y Carlitos! ¡Eh! ¡Pero me han dejado sin el vive! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Ojito! ¡Eh! ¡No fui yo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ojito! ¿Cómo sigo para adelante? ¡Oh! 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 ¿Cómo se hace? ¡Ah! ¡Hala! ¡Vale! Da igual. Lo ignoramos. ¡Epa! 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 A ver! ¡Vamos! Petamos al niño. ¡Ah! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Hostia puta la cabecita! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Al fin! ¡Danny Red! ¡Indiana Cueva! Tengo que probar esto. ¡A ver! ¡Epa! Vale. A ver. Me imagino que bien. Vale. Ya sé cómo avanzar al menos. ¡Agárrate, idiota! ¡Hermano! ¡Los brazos! ¡Hala! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No! ¡Rápidamente! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Wii! ¡Hijo de puta! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Lento! ¡Slow! 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 ¡El abuelito! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Maricones! ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! ¡Jos de puta! ¡Tengo fe! ¡Es! ¡Que me cao en tu! ¡Mmm! ¿Posible? ¡It's not really hard! ¡But I don't know that I didn't beat the... ¡Eh! ¿Cómo que de...? ¡Ah! ¡Epa! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ya! ¡Wey! ¡Ya! ¡A ver! ¡Salta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Bueno, pues vamos a ver con ese nivel que es 32,6% imposible y que... ...calculo... ...que calculo tan perfecto. Voy a hacer con este pana porque ya me imagino lo que voy a hacer. ¡Epa! Ahora sí que tengo un problema, la verdad. ¡No! ¡Salta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡No te mates! ¡Epa! ¡Ah! ¡Qué paseo de maricón! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Hermano! Bueno, si llega... ¡Sí! Bueno, no llegó. ¡Ah! ¡Vamos a ello! ¡Ah! ¡Ah! Ahora vamos a ver el... ...salto en fin! ¡Eje! ¡Pero qué cojones! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Bueno, vivo entre comias, ¿no? ¡Vamos! ¡Muévete! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Pap! Vale, a ver... Es que no sé cómo controlarlo bien. A ver... ¡Ah! 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 ¡Vamos! No. A todo por culo. Gente, me voy. Me voy. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Recordad que podéis dar un... ...tremendo like si queréis que siga con esta serie. Eh... Apoyarlo bastante... ¡Ojito! ¡Ah! ¡Qué va! Apoyarlo bastante y seguiremos con esta serie. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós, gente! ¡Chao!